Tú eres mi amado Dios Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares Mi amado es lo más bello entre millares y millares ¡Gracias! 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 Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi amado es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Mi llame es y mi llame es Mi llame es lo más bello entre Mi llame es y mi llame es Ah, 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 ah Jesús Ah, 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 ah Jesús Escute Jesús. Escute Jesús. Escute Jesús. Escute Jesús. Escute Jesús. Escute Jesús. Escute Jesús.